¿Sabías que el 26 de abril de 1986 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia? Debido a la explosión de uno de los reactores nucleares de la central de Chernobyl, una ciudad al norte de Ucrania Y esta localidad pasó de ser el lugar de más de 14 mil personas a ser una ciudad fantasma Ya que la explosión fue tan tóxica que es imposible la vida en ese lugar La catástrofe sucedió hace más de 37 años y hoy en día sigue habiendo tanta radiación Que las personas que decidieron volver a vivir ahí tienen serios problemas de genética E incluso los animales que llegan a habitar la zona se convierten en mutantes al nacer Sígueme para más videos como este